Sagitario, mi buen Robert Millán, y Sagitario, me salvé, ¿verdad? Sagitario tiene la oportunidad de tener a Júpiter, a ver, Géminis, Venus, Luna Negra, Misión Espiritual, cuatro aspectos importantes para que ustedes tengan la oportunidad de estar con los amigos, gente poderosa. Este signo Sagitario, yo les dije desde ayer, algo ocultan, o emocionalmente se fijan que están bien, pero emocional la relación, la filosofía o broncas en la familia los están haciendo perder sus expectativas de las relaciones amorosas que ya tenían en el pasado. Si no tienen cuidado, ustedes van a empezar a vislumbrar otros horizontes y la gente que los quiere se va a apartar de ustedes porque en filosofías, en estudios y en religiones y en cuanto a la apreciación que la gente tiene de ustedes, se están alejando o se están confundiendo con sus deseos y sentimientos respecto a quien aman. ¿Quedó claro? Ahí es algo extraño, que aunque por dinero bien, pero en la sensibilidad. Y ahora sí, Carlita, vamos.